El jefe de la diplomacia del Perú, César Landa, indicó que su país había decidido reanudar sus relaciones con la República Árabe Saharauí para volver a la situación histórica de su país, subrayando que Perú apoya a los pueblos que luchan por ejercer su derecho a la autodeterminación que forma parte de la tradición diplomática del Perú. Durante su intervención en el Pleno Congreso de la República para responder a un pliego interpelatorio de 31 preguntas, la mayoría sobre la raza shahara occidental en Marruecos, el jefe de la diplomacia peruano argumentó que el reconocimiento expresó por las Naciones Unidas del Sáhara Occidental como territorio no autónomo y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo saharauí es la razón por la cual el Perú otorga su reconocimiento a la RAS, nombre oficial que le corresponde como Estado. Desde la perspectiva del derecho internacional, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo, siendo España su potencia administradora de Iure, una responsabilidad de la cual no se puede sustraer bajo ningún concepto en Marruecos potencia ocupante. Por otra parte, el presidente del Perú, Pedro Castillo, renovó ocasión del primer aniversario de restablecimiento de las relaciones diplomáticas de su país con la República shaharauí. La firme adición del Perú al derecho del Estado saharauí en la autodeterminación y soberanía nacional.